Yo vivía en la calle La Madrid al 600, acá en casas tres cuadras, siempre se escuchaba la sirena, siempre fui al barrio, no tenía ningún amigo bombero, y acá hay muchos bomberos en el barrio, sonaba la sirena, los ves salir corriendo, escuchar los autobombas, los ves pasar todo el tiempo, y un día le dije a mi madre que tenía ganas de ir, en esa época se podía entrar a partir de los 15, pero hice una excepción conmigo y entré seis meses antes. Eso habrá sido un miércoles y el sábado 4 de marzo del año 2000, vine acá con mi madre para que firme todos los permisos y las autorizaciones, y bueno, desde ese día no me fui más. Lo que me hizo quedarme fue, nada, el ser parte de algo, el ser alguien, el estar en un equipo, el estar en un grupo humano, que es maravilloso, porque tenés toda gente que viene a ayudar. O sea, compartimos, compartimos todo. Vengo de familia de camioneros y acá tengo seis camiones para divertirme todos los días, cosa que me encanta, las máquinas me vuelven loco. Y soy, nada, metido, lanzado, me pongo a hacer cosas todo el tiempo, estoy arreglando cosas, o sea, estoy en lo mío. Vengo y hago lo que me gusta. El tema de las intervenciones y las emergencias, obviamente, dan un valor agregado grandísimo. El gautismo de fuego real fue el 15 de diciembre del año 2003, ya con 18 cumplidos. Habíamos salido a la madrugada, un incendio de un volquete muy tranqui en la avenida Pedro de Mendoza y desde ahí nos desplazan a Necochea entre Olavarría y Suárez, un incendio de una casa inquilinata, un conventillo. Y nada, salí, tuve la suerte de mi primer incendio declarado, el declarado es el incendio grande, el incendio generalizado, y tuve la suerte de ser el segundo en la antigüedad de la dotación y junto con este cabo primero que me había recibido el día que llegué, Juan Villalba, salimos juntos al ataque, que es el entrar al incendio con la manguera. Colocamos una escalera, subimos al balcón del primer piso, violentamos el acceso de los postivos porque era un lugar que había sido desalojado hacía muy poco y estaba todo encadenado. Y bueno, trabajamos ahí hasta que se hizo de día, no lo podía creer, la verdad no lo voy a creer, mejor imposible.